En una visita al Colegio Industrial les contamos a los estudiantes, mientras tomaban su almuerzo, que somos una de las ciudades del país en llegar a un 95% de cobertura del programa de alimentación escolar. Muy bien, demasiado bien, empezando porque hay muchos estudiantes que no pueden ir a su casa y volver las dobles jornadas. Nos queda bastante complicado a veces, entonces es algo que necesitábamos y me pareció muy bien. Y además logramos que todos los niños de primaria reciban su programa de alimentación escolar, esto gracias a procesos de mejora en una infraestructura educativa y una prestación del servicio con calidad en las zonas urbanas y rurales del distrito. Por primera vez se tiene un rubro presupuestal fijo que equivale al 3% de los ingresos corrientes del municipio para infraestructura educativa. Y con respecto al PAE, empezamos en 18.000 estudiantes este cuatrenio y vamos a terminar con 36.000 estudiantes beneficiados, entonces es una gran noticia para la educación de Barranque Armeja. Más allá de un legado a lo que le apostamos a través del PAE, es a brindar garantías para transformar vidas, no solo a sus estudiantes, sino a todos los que rodean este proceso. Un empleo formal porque de alguna manera le brinda a uno seguridad y todas las prestaciones que una empresa brinda.